Jesucristo Jesucristo es mi salvador y por siempre y siempre daré alabanza a él Tú sabes que te amo Tú sabes que yo quiero conocerte más conocerte cada vez más Estas palabras salen del corazón estas palabras son reales vivo para ti yo me dedico a ti Rey de majestad tengo un solo deseo estar contigo mi Señor estar contigo mi Señor Paz de Cristo a todos los niños que nos están escuchando en este día este será un momento donde compartiremos grandes y bellas cosas porque hablaremos de nuestro Señor Jesucristo y de todas sus maravillas que bello poder pasar un momento todos juntos no hay cosa más bella queridos padres que nuestros hijos amen y sirvan al Señor Jesús porque tú oh Señor Jehová eres mi esperanza seguridad mía desde mi juventud Salmos 71 versículo 6 Paz de Cristo Paz de Cristo Paz de Cristo Paz de Cristo Aleluya gracias Señor Jesús por este nuevo día hoy es miércoles de enseñanza hoy trataremos un tema muy lindo muy especial para todos nosotros niños la vez pasada el miércoles pasado hemos hablado de los evangelios de Mateo y Marcos quienes en quienes escucharon el programa, quienes vieron el video de repaso, lo vieron, aleluya, siempre escuchen y vuelvan a repasar todo lo que han aprendido. Demos gracias a nuestro Señor Jesucristo por este día y por la oportunidad que nos está permitiendo de estar nuevamente todos juntos. Gracias, Señor Jesús, Padre eterno, Padre amado, por este día, Señor Jesús, por cada niño y por cada niña que nos está escuchando para aprender, para querer saber más cosas sobre tu hermosa palabra, sobre tu hermoso libro, Señor Jesús. Dale su sabiduría, entendimiento, Señor Jesús, concentración, Padre eterno, en este momento y puedan aprender algo más y saberlo poner en práctica. Gracias, Señor Jesús, por la vida de sus niños y por los padres que le permiten a sus hijos de escuchar el podcast. Gracias, bendice cada hogar, cada familia, la salud de todos esos niños, Señor Jesús. Aleluya, Padre santo, gracias, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Por aquí también está la hermanita Sara Keila, que nos está haciendo compañía. A ver, amén, sí, aleluya. Queremos agradecer a todos esos niños y a sus padres que permiten a sus hijos de escuchar el podcast. Ya estamos, como dijimos la vez pasada, en el mes de marzo. Aleluya. Ya estamos en el mes de marzo, ya estamos en la segunda semana, más o menos. Sí, la segunda semana, segundo miércoles. Bueno, vayamos con una canción, niños, y luego volvemos para tratar el tema del día de hoy. Amén. Yo tengo dos hijos, y de todas las responsabilidades que tengo, la más importante es enseñarles lo que mi padre me enseñó a mí, a confiar y a obedecer al Señor. Si aprendes a seguir a Jesús ahora, cuando todavía eres pequeño, cuando crezcas, nunca perderás el camino. Proverbios 22, 6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, fuere viejo, no se apartará de él. Amén, aleluya. Hoy, niños, vamos a tratar sobre los proverbios. Aleluya, vamos a tratar sobre el libro de proverbios. Los proverbios los escribió Salomón, el hijo de David, el rey de Israel, y son prácticamente dichos, son enseñanzas, son consejos, sanos consejos, que el Señor nos da a cada uno, sobre todo para entender sabiduría, como dice el capítulo 1 del libro de proverbios, para darnos sabiduría, para conocer cosas buenas, cosas que tenemos que hacer, que son buenas para el Señor. Amén. Para tener inteligencia, dicen el Señor, para saber qué cosa es lo bueno que hacer y qué cosa es lo malo que no se hace. Por eso el Señor nos da esos proverbios Porque nos dice también que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová Entonces ya si tú que me estás escuchando Tú temes a nuestro Señor Jesús Tú quieres hacer siempre su voluntad Tú te complaces, te gusta hacer el bien porque quieres agradar a Dios Entonces tú lo temes Entonces ese es el principio de la sabiduría Y andas por buen camino ¡Aleluya! Por eso es bueno, queridos niños Que obedezcamos a papá y a mamá Y a nuestras autoridades cuando nos dicen Que tenemos que hacer algo que es bueno Y que es algo que agrada a Dios Amén Siempre hemos dicho que papá y mamá van a querer siempre lo mejor para nosotros Y no van a querer nunca lo malo Entonces siempre hay que escuchar los consejos que papá y mamá nos dan ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, proverbios nos sigue diciendo que tenemos que escuchar la instrucción de un papá La dirección entonces de mamá ¿Por qué? Porque dicen que serán un adorno de gracia en nuestra cabeza Amén Nos van a servir todos esos consejos Y si nos dicen tal vez papá o mamá O nuestras autoridades o las maestras Que tal vez no tenemos que hacer algo malo O que tal vez no tenemos Por ejemplo, si ustedes ven Cuando van a la escuela o al jardín o al parque Puede haber que haya niños que tal vez no saben cómo comportarse bien Entonces comienzan a pelear Comienzan a empujar Comienzan a gritar feo Y hasta pueden decir ¡Uh! Palabrotas Pueden decir palabras sucias Que no son bellas Entonces, si papá o mamá te dice Mira, Francesca Mira, Chanel Mira, Micaela No tienes que seguir el ejemplo de ese niño Porque ese niño no conoce de Jesús Entonces no sabe lo que es el bien y es el mal Entonces, como no sabe y no conoce de Jesús Nosotros no tenemos que hacer lo que hacen los demás Si papá y mamá nos dicen que está mal Amén Entonces no vamos a empujar No vamos a gritar Porque eso no le agrada a papá y a mamá Y no le agrada a Dios Son comportamientos que no hay que tener Entonces, oye hijo mío La instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre Amén Entonces hay que saber oír Y recibir todas estas palabritas Todos estos consejitos Que nos da nuestro Señor Jesús Como hemos dicho que es para nuestro bien Hay que estar siempre atentos a la voz del Señor El Señor aquí en el capítulo 2 Nos pide que hay que llamar a la inteligencia Que hay que buscar la inteligencia Hay que estar con los oídos bien abiertos Escuchar la sabiduría Hay que buscar la sabiduría Ser sabios en nuestras acciones Amén ¿Para qué? Para poder entender el temor de Jehová Mis niños El temor de Dios Y poder así Encontrar conocimiento Amén Cuando nosotros entendemos el temor El temor es un respeto Una reverencia hacia Dios Sabiendo que las cosas malas a Él no le gustan Entonces si yo temo Si tú temes a Dios Tú vas a querer siempre hacer lo bueno Y hacer las cosas que a Dios le agradan Que a Él le gusta ¿Verdad? Tú no vas a hacer algo que tal vez a papá no le gusta O que a papá se pone triste Si tú sabes que a papá no le gusta Tal vez que tú grites Pues tú no gritas, ¿verdad? Porque sabes que papá se va a poner triste Porque no le gusta que grite Porque gritar no es bueno Hay que controlar siempre tal vez La rabieta que uno tiene Y entender Y escuchar siempre los consejos de papá Amén Entonces si tú quieres seguir sabiendo Qué cosa es hacer lo bueno Si tú quieres Si tú quieres hacer siempre lo bueno Y no quieres hacer nunca lo malo Tú pídele sabiduría a Dios Cuando tú te vas a tu cuarto Cuando tú oras Cuando tienes tu momento De conversación con el Señor Tú pídele sabiduría al Señor Y dile Señor Jesús Yo te amo Señor Yo alabo tu nombre Yo te adoro Ayúdame Señor Jesús Dame tu sabiduría Para saber comportarme Dame sabiduría Para saber elegir a mis amigos Dame sabiduría Para saber elegir a mis compañeros de escuela Dame sabiduría Para hacer lo bueno Y no lo malo Dame sabiduría Para obedecer a papá y a mamá Señor Jesús Y a mis autoridades Amén Así ustedes Le piden sabiduría al Señor Para poder entender Conocimiento Y entender el temor De Señor Jesús Entonces el Señor Nos pide también Que no nos olvidemos De todas estas cosas Que Él nos dice Que no nos olvidemos De sus mandamientos De las leyes Que Él nos ha dado Que Él dice Que hay que amar a Dios Por sobre todas las cosas De no codiciar De no querer las cosas Que tienen otro Porque uno tiene que estar conforme Y contento con lo que Dios nos da Entonces no nos olvidemos De todo lo que el Señor Nos está enseñando Y nos ha enseñado Hasta el día de hoy Amén Entonces tenemos que Guardar siempre Y tener bien En la memoria Todo lo que hemos aprendido Y los sanos consejos Que nos ha dado El pastor La hermana María La hermana Jané Hay que escuchar también Los consejos Que nos dan ellos Cuando la hermana Jané Tal vez O la hermana María Les dice a ustedes De comportarse bien Durante el culto Que durante el culto Se escucha la palabra de Dios Que no se juega Si la hermana María O la hermana Jané Dice Mira hay que estar atentos No se colorea No se juega No se pasa por debajo De la silla Durante el culto Y la adoración Hemos dicho siempre Que se danza Y se escucha La palabra de Dios Estando atentos Escuchando su palabra Nada de distracción ¿Verdad? Amén Amén Aleluya Todo esto nos sirve Para poder estar bien Y estar en paz En todos los años de vida Que el Señor Nos quiera dar Y si entonces Si ustedes Buscan la sabiduría Temen al Señor No se olvidan De todos estos consejos Que el Señor Nos ha dado Sino que los guardan ¿Qué cosa va a pasar? Pues que van a tener Dicen Señor Una buena opinión Ante los ojos De Dios Y de los hombres O sea Eso quiere decir Que el Señor Va a estar contento De ti Va a decir ¡Guau! Micaela me teme Micaela se comporta bien ¿Mmm? Va a decir Francesca Chanel Se comportan bien ¡Guau! El Señor dice ¡Guau! ¿Cómo se comportan bien? ¿Cómo están tranquilas Durante el culto? Están escuchando Mi palabra ¡Guau! David lo veo ahí Que siempre Me alaba ¡Mmm! Eh David Este Rebeca Siempre están ahí Escuchando Mi palabra Y no se distraen En nada Sino que están siempre Atentos ¿Verdad? Lo mismo Intan Samuele Isaía Grace Ellos se comportan bien ¿Ves? Entonces el Señor Está contento Está alegre Y lo mismo Va a suceder Ginny Sí, Ginebra También Yulia Ajá Y el Señor Va a decir ¡Guau! Ellos se están comportando bien Son unos niños Que obedecen Entonces mi palabra Y obedecen A papá y a mamá Entonces las otras personas También van a decir ¡Guau! Pero David ¿Qué pasa? Se está comportando bien Y tan Yulia Se comportan muy bien Son un buen ejemplo ¡Aleluya! ¿Verdad? ¿Eh? Eso sería también Una buena Buenas palabras También para papá Y mamá Porque saben Que ustedes se comportan bien Y escuchan Y obedecen Lo que papá Y mamá Les dicen Son todas cosas buenas Niños Para entender El temor Del Señor Y es eso Lo que el Señor Nos dice En sus En sus proverbios En sus consejos Que Él nos da En todo lo que nosotros Hagamos Hay que reconocerlo Hay que darle gracias Como dice El versículo 6 Del capítulo 3 En todo lo que hagamos Siempre Pongamos al Señor Jesús En medio Si tal vez Tenemos que ir A un negocio Tal vez al parque Señor Cúbrenos tú Con tu sangre bendita Si tal vez Necesitan Que Comprar algo Señor Provee tú Para lo que necesitamos El Señor Sabe de lo que ustedes necesitan Y el Señor Va a proveer Amén Aleluya Entonces el Señor Quiere siempre Cosas buenas Para todos ustedes Nos dice también el Señor Que todas estas cosas No se aparten De tus ojos Amén Porque te van a servir Para tu vida Para cuando crezcas Para que tú camines Confiadamente En el Señor Y sepas andar Por el buen camino Y no por el malo Amén El Señor Jesús Va a ser nuestra confianza Él nos va a guiar En todo momento Y por donde nosotros Anduviéremos Aleluya Aleluya Gracias Señor Jesús Para terminar Mis niños El versículo 4 Simplemente nos dice Nos dice De seguir Escuchando la enseñanza De papá Para poder Ser inteligentes ¿Verdad? De no De seguir Escuchando Y obedeciendo El Señor Nos dice También Nos sigue diciendo Que es importante Pedir sabiduría Pedir inteligencia ¿Verdad? No hay que No hay que No hay que vivir Sin la sabiduría Ni la inteligencia Sino hay que saber Siempre Que es lo que Tenemos que hacer Amén Sabiduría Ante todo Mis niños ¿Ok? Pidamos Sabiduría Aleluya 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 Gracias Señor Jesús Por estas maravillosas Por estas palabras Por estos maravillosos Por estos maravillosos consejos Que estos niños Puedan recibir Tu palabra Señor Lo puedan poner En práctica Padre eterno Que ellos Los puedan guardar Dentro de sus corazones Porque eso es vida Porque eso es vida Para ellos Padre eterno Para que no anden Por los malos caminos Sino que sus pies Estén confiados En ti Aleluya Gracias Señor Jesús Porque tú eres justo Padre eterno Y tú guiarás Los pasos De ellos Aleluya ¿Veis todos niños Como el Señor Quiere cosas buenas Para todos nosotros Y para todos ustedes Porque sabemos Que del Señor Viene la vida Amén Entonces hay que pedir Al Señor Que nuestros ojos Miren las cosas buenas Las cosas justas Y que Él pueda Siempre cuidar Y examinar Nuestros pies Y que todos Nuestros caminos Puedan ser Rectos Aleluya Gracias Señor Jesús Escuchemos otra canción Niños Y luego volvemos Amén Aleluya Tienes que ser Obediente Tienes que ser Obediente Tienes que ser Obediente Y así papito Dios te amará Tienes que ser Obediente Tienes que ser Obediente Tienes que ser Obediente Y así papito Dios te amará Si obedeces A papito Y a mamita A la vez Las cosas nunca más Te salgan al revés Tu hermanito Tu hermanito Y hermanita Podrán ver En ti El ejemplo Que ellos Van a seguir Tienes que ser Obediente Tienes que ser Obediente Tienes que ser Obediente Y así papito Amén Aleluya Que Que bella canción Y que bellas cosas Hemos aprendido Verdad niños Sobre la Sabiduría Y Bueno Se recuerdan Que hace unas Dos Tres Semanas Nos vino También A acompañar En la lección Una persona Muy especial Que estuvo Con nosotros Si Se acuerdan Quien es Bueno Este miércoles También tenemos Un mensaje Para todos Ustedes Niños También sobre La sabiduría Por parte De esta Persona Muy especial ¿Saben quién es? Pues nuestra Querida Hermana María La esposa De nuestro pastor El pastor Pedro Antonio Guzmán La hermana De María Es una mujer De Dios ¿Verdad? Con sabiduría Ella Enseña Tiene muchas cosas Para enseñar Para enseñarme A mí También Y a ti También Por eso Tenemos que guardarle Respeto También a la hermana María ¿Verdad mis niños? Amén ¿Quién dice por ahí Amén? Amén ¿Verdad? Claro que sí Veamos qué cosa Tiene que decirnos Qué cosa nos va a decir Nuestra hermana María Así también Aprendo Yo también Las cosas que me faltan Aprendemos Todos juntos Entonces Y Veamos Qué cosa nos dice La hermana María Amén Paz de Cristo Amados niños Del Señor El Señor me los bendiga Tantísimo Estamos en un Nuevo programa Del podcast de niños En español Dirigido por nuestra amada Hermana maestra Cristina La mamá de nuestro hermanito Samuel L y Sara Que bendición Gloria a Dios Pues les cuento La hermana Cristina Me ha pedido Que les pueda explicar Brevemente Y de una manera Sencilla Algo sobre Proverbios Una enseñanza Sobre Proverbios Proverbios Es un libro Del viejo testamento De la Biblia La Biblia Sabemos Que es el libro Y el tesoro Y la guía Para nosotros Los hijos De Dios En la Biblia Se encuentran Muchos libros Y uno de ellos Es el libro De Proverbios El libro De Proverbios Como los demás libros De la Biblia Que fueron dictados E inspirados Por Dios Por nuestro Señor Jesús Antes de venir A la tierra Como hombre Y él inspiró Y puso Esas palabras En la mente Y en los corazones De los hombres De sus profetas Para que ellos Con sus manitos Pudieran escribirlos Que bello Que hermoso Cuando uno Se deja usar Por Dios Y poder hacer Lo que Dios Nos pide Que hagamos Y ellos hicieron Justamente esto Ellos escucharon La voz de Dios Y escribieron Y escribieron Lo que Dios Le decía Ahora bien El libro De Proverbios Tiene muchísimos Consejos buenos Para que nos vaya Bien en la vida Para que nos proteja Del mal Para que nos proteja De las malas Compañías De los malos Amigos ¿Verdad? Y nos vaya Siempre Siempre Muy Pero muy Bien Ahora bien Vamos a concentrarnos En los primeros capítulos De Proverbios Capítulos 1, 2 y 3 Y más o menos Les daré una idea De lo que se trata A ver Vamos A ver ¿Qué nos enseña El Señor? ¿Qué nos aconseja? Bueno Él nos aconseja Que en el libro De Proverbios Si nosotros Lo leemos Lo aprendemos Y lo aplicamos En nuestra vida Todos los días Nos va a ir Muy bien Y vamos a ser Muy inteligentes Y muy sabios ¿Qué significa sabios? Sabios E inteligentes Significa Que vamos a saber Qué escoger Todos los días Vamos a saber Lo que es de Dios Y lo que es del enemigo Y nosotros De verdad Que necesitamos Tener Esa sabiduría Inteligencia ¿Verdad? Porque nosotros Queremos escoger Lo que es de Dios No lo que es del enemigo ¿Verdad? Bueno Entonces les decía Que teniendo La sabiduría Inteligencia De Dios Él nos ayudará A entender Y a aprender Qué escoger Todos los días De nuestra vida Por ejemplo Por ejemplo Si por ejemplo Si por ejemplo Ustedes están En la escuela O en cualquier otro lugar Y ven Un niñito Una niñita Que hace cosas malas Y pega Y dice Malas palabras Y no obedece A su papá Y su mamá No debemos andar Con ellos ¿Por qué? Porque después Nosotros Vamos a hacer Lo mismo Las cosas feas Más bien Tenemos que Orar A nuestro Padre Jesús Que está en el cielo Por ellos Para que ellos También puedan Conocer a Jesús Y Jesús También les pueda A ellos Cambiar su corazón Y por qué no También hablarles De Jesús Pero no podemos Andar con ellos Salir con ellos Andar de salidas Y de fiesta Con ellos ¿Por qué? Porque si andamos En malas compañías Después nosotros Vamos a hacer Las mismas cosas malas Que ellos ¿Verdad? Y no queremos ¿Verdad? Entonces Otro ejemplo Que les puedo dar Por ejemplo Mami les da Dos euros Por ejemplo Y les dice Bueno Yo te voy a dar Estos dos euros Y tú Vas a decidir Si Comprar algo Que No vale la pena Algo que no te ayuda Que no te enseña Algo que simplemente Es una tontería Y bota dinero O Lo puedes guardar Para que cuando Luego veas Algo muy bueno Que mami y papi Y crean Que es bueno Para ti Lo puedas Comprar O también Para ayudar A alguien ¿Verdad? Pero primero que todo Debemos recordar Que de todo Lo que recibimos Hay que dar Nuestra parte Del señor ¿Verdad? Entonces si le dan Dos euros Ustedes toman Los veinte centavos ¿Verdad? Y se le ponen En el sobre Al señor Como vuestro Diego Entonces ahí Después Tienen que decidir Qué hacer Entonces Si nosotros Tenemos la sabiduría Y la inteligencia De Dios Vamos a poder Decidir Qué hacer Con ese dinerito De una manera Buena De una manera Que sea buena Para nosotros Pero si nosotros No tenemos La sabiduría La inteligencia Del señor ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer Cosas malas Y no vamos a saber Escoger Qué hacer Con ese dinerito Había una vez Un niño Que se le dio Un dinerito Y él La mamá Le dijo A ver Si vas a saber Qué hacer Con ese dinerito Entonces ¿Qué pasó? Quiso comprar En vez de Guardarlo O comprar Un libro O un cuaderno Que necesitaba Para la escuela O un juguetito De la Biblia O algo ¿Qué es lo que hizo? No hizo No, uno de esos Que venden Un grita Todos De goma Que se les sucian Que se le pegan Todo lo sucio Y que Luego tuvo que botarlo Tuvo que botarlo Porque Ya estaba todo sucio No servía para nada Y la mamá Le había dicho Mira Mira que ese juguetico No está bien Escoge algo mejor Y el niño No hizo caso No fue Sabio E inteligente En tomar la decisión ¿Y qué pasó? Luego tuvo que botar El juguetito Justo como mami Le había dicho Entonces Perdió su dinerito Y el dinerito Que mamá y papá Ganan El Señor Jesús Se los da Con mucho sacrificio Y mucho trabajo No se puede Botar en cositas Que no Son buenas Que papi y mami Dicen que no Y cuando papi y mami Dicen que no No hay que estar Pataleando Y llorando Y poniéndose ahí Fastidioso Y dame Dame Yo quiero Yo quiero No Eso no es inteligente Sabio ¿Por qué? ¿Por qué? Un niño Que obedece Y honra a mami Y a papá A papá y a mamá El Señor Les bendice Y eso Es ser Sabio Eso es Tener el temor De Dios Porque para ser sabios Hay que empezar Teniendo temor De Dios ¿Qué significa Tener temor De Dios? Simplemente No querer Ofender a Dios Y no querer Hacer lo malo Delante de Dios Querer Obedecer A Dios Y hacer lo que es bueno Ante los ojos De Dios Cuando nosotros Hacemos lo que es bueno Delante de Dios No hacemos lo malo Y no queremos pecar Contra Dios No queremos desobedecerlo ¿Qué es lo que sucede? El Señor Nos va a empezar A dar La sabiduría Y la inteligencia Que necesitamos Para poder Saber Escoger Las cosas Que son buenas Y nos hacen Bien En nuestra vida Entonces Así Cuando nosotros Tenemos el temor De Dios Y escogemos Lo bueno Delante de Dios Obedeciendo A nuestros papás Obedeciendo A las autoridades De la iglesia Obedeciendo La palabra De Jesús Y sus consejos Dios nos dará Sabiduría ¿Y saben qué niños? Nos dará Su Espíritu Santo Que es Jesús Viniendo a vivir En nuestro Perpecito En nuestro corazón Y así Nuestro cuerpo Va a ser El templo De Dios Qué hermoso Tener la presencia De Jesús Dentro de nosotros Qué hermoso Es Hacer lo bueno Delante de Dios Y que Él nos pueda dar Esa sabiduría Que será La más bendición Para nuestra vida La bendición más grande Para nuestra vida Para que nos vaya bien Para que no suframos tanto Para que Dios Puede enseñarnos A hacer Y escoger Lo que agrada A Él Y lo que será Bueno Para nuestra vida Entonces niños No olvidemos Si tenemos Ese temor Del Señor Y Dios nos da Esa sabiduría Dios dice Que eso será Como un tesoro Niños Como un tesoro Como cuando ¿Saben esas comititas Que ponen los piratas? Esos piratas No son de verdad Pero bueno Seguramente Ustedes han oído De los piratas Esos cuentos De mentiras De los piratas Entonces Así como ellos Uy Andaban en busca De un tesoro Lleno de monedas De plata Y de oro Y todo eso Y Dios dice El temor de Dios Y la sabiduría Es como encontrar Amiguitos Un tesoro Es como encontrar Un baúl Lleno De tesoro ¿Por qué? Porque la sabiduría Es mejor Que el oro Y la plata La sabiduría Es mucho mejor Y cuesta Muchísimo más Así No tiene precio No tiene precio Porque El oro Y la plata Hay que comprar Pero ¿Qué pasó? Que la sabiduría De Dios Es gratis Porque el Señor Dice Que no las regala Tantísimo Cuando la pedimos Y nos va a regalar Ese tesoro Tantísimo Tantísimo Y vamos a ser Ricos En el Señor Mucho más rico Que los niños Que dicen ser ricos Lleno de dinero Nosotros vamos a ser Mucho más ricos Porque ¿Saben qué niños? Si un niño Tiene mucho dinero El papá y la mamá Tienen mucho dinero Y tienen muchos juguetes Y tienen muchas cosas Pero si el niño No tiene La sabiduría De Dios Y no tiene El temor De Dios Y la inteligencia De Dios ¿Saben qué niños? Ese niño es pobre Pobrecito Pobrecito Pero si nosotros No tenemos Tanto dinero Tantas cosas Tantos juguetes Pero tenemos La sabiduría La inteligencia De Dios Vamos a ser Muchísimo Más ricos ¿Saben qué? Vamos a tener Ese baúl De tesoro Lleno Del Señor Paz de Cristo Amiguitos Los queremos Muchísimo 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 Y pronto Amina La hermanita Amina Les mandará Un saludo Y también Ella va a hablar Un poquito De la sabiduría Del Señor En el libro De proverbios Paz de Cristo Mis hermanitos Paz de Cristo Proverbios 4 20 al 22 Hijo mío Está atento A mis palabras Inclina Tu oído A mis razones No se aparten De tus ojos Ojos Guárdalas En En Medio De tu corazón Son Porque son Vida Los que La Hayan 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 Y Y Metir Medicina Medicina A todo Su cuerpo Amén Hermana André Amina Entonces ¿Qué significa Este proverbio 4 Versículos 20 al 22 Aquí el Señor Jesús Nos está diciendo ¿Verdad? Nos dice Hijo mío Está atento A mis palabras Tenemos que estar Muy atentos A las palabras De Jesús Tenemos que Escuchar Los consejos Y las razones Que el Señor Jesús Nos da A través De su palabra Y dice Que debemos Siempre Tenerlas Delante De nuestros Ojos Y guardarlas En nuestro Corazoncito ¿Por qué? Porque esa palabra De Jesús Y sus consejos Son vida Para quienes La hayan ¿Se recuerdan Hermanitos? Como les expliqué Antes De que es como Un tesoro Cuando nosotros Guardamos En nuestro Corazón Las palabras Del Señor Y prestamos Atención Y oído A sus consejos Son Verdaderamente Como un tesoro Que encontramos Y ese tesoro Nos trae Vida Y también Nos trae Medicina A todo Nuestro cuerpo Es como Una medicina A todo Nuestro cuerpo Y eso Es muy Muy importante Muy importante Entonces Hermana Amina Hoy has leído Proverbio 4 Versículos 20 Al 22 En español ¿Verdad Hermanita Amina? Y que aprendiste De lo que acabo De explicar En Tú ¿Qué aprendiste? ¿Qué entendiste? Tú Debes Escuchar Al Señor Porque Él Dice De mi corazón De mi ojo De De mi Palabras Porque Jesús Jesús Da vida Y nos sana Nos cura ¿Verdad? Ok Es bello ¿Verdad? Esta palabra Es una bellísima Promesa ¿Verdad? Bueno ¿Qué decimos A nuestros hermanitos? Paz de Cristo Paz de Cristo Gracias Hermanita Amina Por este bellísimo Mensaje Que has compartido Con todos Nosotros El Señor Te bendiga Grandemente Aleluya Paz de Cristo Amina Amén Niños Gracias Hermana María Por este Mensaje Y por estas Palabras Que nos has dado A todos nosotros Entonces Niños Así como ha dicho El hermano María Y así como Hemos aprendido En el día De hoy ¿Qué hay que Hacer? Hay que tener Temor Del Señor ¿Verdad? Hay que pedir Sabiduría Porque el Señor La da A quien la pida Y sobre todo Hay que orar Por aquellos Compañeros Amiguitos Tal vez que Conocemos Y no conocen De Jesús Y hacen cosas Malas Entonces Hay que orar Por ellos Para que ellos Puedan conocer A Jesús Así también Como tú Lo conoces ¿Verdad? Amén Aleluya Niños ¿Qué les parece Si juntos Nos aprendemos Un versículo Clave De toda De esta Lección Amén Así 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 Cuando lo hayan Aprendido Me mandan Un audio Con este Proverbio Amén Aprendámoslo Juntos Veamos El proverbio Es esta La primera parte En el capítulo Uno Versículo Siete La primera parte Dice El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Aleluya Repitamos todos juntos Entonces de nuevo El principio De la sabiduría Sabiduría Es el temor De Jehová Amén Otra vez El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Muy bien Niños Entonces esta Primera parte Hay que aprenderla Y me mandan Un audio Con esta Primera parte De proverbios Capítulo Uno Versículo Siete Amén Así la próxima vez También lo hacemos Escuchar Y vemos Que sorpresas Más Nos prepara El Señor Jesús Antes de seguir Con Con otra Canción Antes de ir Con otra Canción Mis niños Queríamos Recordarles Que la Iglesia De Dios Aquí en Torino Está apoyando Un proyecto Muy lindo Que se llama Compassion Amén Este proyecto Consiste Que la Iglesia de Torino Pues ayuda A otros niños Que tal vez Tienen dificultad Para comer Que no siempre Tienen que comer O que tal vez No pueden estudiar Porque papá y mamá No tienen dinero No tienen platita Entonces El Señor Ha permitido Que todos Nosotros Dando nuestros Diezmos Dando nuestras Ofertas Amén Podamos ayudar También a otros Niños Que tienen necesidad ¿Verdad? Que tal vez No tienen Siempre que comer Entonces Con esta ayuda Que nosotros Les damos Que ustedes Les dan También con sus Ofertas Que a veces Ponen ahí Porque yo veo Que algunos Van y ponen Su oferta Amén Esa es bendición Mis niños Entonces Nosotros Ayudamos De esa manera A estos niños Que necesitan Que así Ellos pueden Comer Pueden estudiar Pueden Curarse Si tal vez Si tal vez Se hacen mal Amén Entonces La iglesia De Torino Bajo La guía Del pastor Pedro Antonio Guzmán Ha elegido Tres niños Dos Dos niñas Y un niño La primera La primera niña Se llama Acugán Y viene De Togo Y tiene Seis añitos El segundo Es un niñito Que tiene Un año Viene De Ruanda Y se llama Exocé Y la tercera Se llama Ana Tiene Seis años Y viene De México Entonces Nosotros Todos juntos Bajo la guía Del pastor Y de los ministros De toda la dirección Verdad Administrativa Pues estamos Ayudando A que estos niños Puedan Siempre que tener Algo que comer Puedan estudiar Así como tú Vas a A la escuela Así como tú Puedes comer Tú tienes tus vestidos Tus ropitas Pues nosotros También le ayudamos Para que ellos También puedan comer Tengan ropa Que vestirse Tengan juguetitos Amén Amén Mis niños Entonces Recuérdense Veamos Para el domingo Díganle a mamá O a papá Hagan Hagan un dibujito Que ustedes Le quieren enviar A estos tres niños Que estamos apoyando Amén Que estamos ayudando Háganle un dibujo No lo sé Tal vez Escribe tu nombre ¿Verdad? O Dibuja A tu familia O tal vez Dibuja Algo que tú Le quieras dar Que tú quieras Que el niño O la niña Vea Amén Así ellos ven Y dicen Wow David me ha hecho Este dibujo Francesca Chanel Micaela Me ha hecho Este dibujo Estoy muy contento Amén Entonces recuérdense El domingo Recuérdense Mami Papá Hagan Que sus hijos Hagan un dibujito Para enviar A estos niños A los cuales Estamos apoyando Amén Vamos con una canción Y luego Volvemos Y nos despedimos Cada día Cada día Cada día Yo crezo Cada día Cada día Cada día Cada día Yo crezo Cada día El obedecer Es más Que un sentimiento El obedecer Es más Que estar de acuerdo Dar un paso firme Hacer lo que me piden Y en sabiduría Yo crezco Cada día Cresco Cada día El obedecer Es más Que un sentimiento El obedecer Es más Que estar de acuerdo Amén Niños Bueno Llegamos a la parte final De este programa Uy Entonces Recuerda Recordemos ¿Verdad? Todo lo que hemos aprendido Sobre la sabiduría En oración Pidámosle al Señor Que nos dé la sabiduría Amén Sí Y el Señor La va a dar Porque El Señor Lo quiere dar A todos ¿Verdad? Los que se lo piden Como tarea Veamos Hay que aprendernos El proverbio Número Capítulo 1 Versículo 7 Que dice El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Y como segunda tarea Recuérdense de Llevar un dibujito El domingo Se lo dan a la hermana Débora A la maestra Débora Para enviarles A estos niños A aquella iglesia Que todos nosotros Estamos apoyando Y ayudando Amén Aleluya Gracias Señor Jesús Por esta bendición Que tú nos has permitido En el día de hoy Padre eterno Bendice a cada niño Señor Jesús Que nos ha escuchado Dales tu entendimiento Y sabiduría Y discernimiento Para que puedan aprender Estas cositas Y ponerlas en práctica Gracias queridos padres Por permitir A vuestros hijos De escuchar El podcast Antioca Torino Y Milano Paz de Cristo Niños Paz de Cristo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Gracias amados niños Por haber prestado Atención En este día Recuerden de guardar Todo lo aprendido Y ponerlo En práctica El Señor Jesús Así lo dice En el libro De Proverbios Capítulo 4 Del 20 Al 22 Hijo mío Están atentos A mis palabras Inclina tu hilo A mis razones No se aparten De tus ojos Guárdalas En el medio De tu corazón Porque son vida A los que las hallan Y merecida A todo su cuerpo El 20 Gracias por ver el video.